Una nueva era en seguridad inteligente ha comenzado gracias a la nueva tecnología de inteligencia artificial WISANS de Dajua. Con un potente chip, inteligencia artificial y nuestro algoritmo de aprendizaje profundo, WISANS logra una prevención más precisa, protección de perímetro, reconocimiento facial mejorado, alarma de intrusión rápida y protección de información privada de fácil configuración. El sistema WISANS puede activarse con un simple clic, sin necesidad de instalaciones complicadas, dejando al alcance de todas las personas sus productos más simples y prácticos. Dajua Technology, la marca de los expertos en seguridad electrónica inteligente.